¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡I te dari pictures' ¡Aplausos! 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 ¡Y cantaba! «Brida funesas» «Deu profungo a punar ahí» Que dal confine si espostaron con el nido Cantando diva de pelle rosa america Leggios de roca que escojo con el de luna Le pente filo grande, ojo en el causto blu La pata con la joya y el ritmo No la faccio più Ni un pecciso esforzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!